Itzel Reina nos comparte las siguientes fotografías, nos comenta que se tomó en una reunión con unas amigas y que no había nadie con ellas, lo que sale detrás es simplemente impactante, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Narda DH nos describe que la siguiente imagen fue tomada por su primo al término de una obra de teatro, al ver las fotografías se dieron cuenta que algo espectral estaba justo detrás de ellos, vamos a ver lo que registraron. Gustavo Fabián nos comenta que la siguiente foto la tomó en su departamento, lo que registra su pantalla es sumamente espeluznante, este es el documento. Gracias por ver el video. Julio César Fumayor de Colombia nos comparte la siguiente imagen tomada en un paro afuera del palacio municipal de la ciudad de Menizales, nos comenta que el edificio estaba totalmente vacío y cerrado, pero lo que captura en las ventanas es impactante, menciona que en ese edificio ocurren constantes eventos paranormales y al parecer el captó uno de ellos. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. ¡Suscríbete al canal! No. 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 José Fabricio Guerra nos comparte el siguiente video que grabó en su baño. Antes de entrar a bañarse comenzó a sentir un ambiente muy extraño por lo que decidió sacar su celular y tomar video, lo que en esos momentos registra es bastante impactante. Vamos a ver este documento. Gracias por ver el video. Deianeira Ortega nos describe que el siguiente video lo grabó a su hermano altas horas de la madrugada, ya que empezó a escuchar extraños ruidos en su closet, lo que registra es sumamente aterrador. Este es el documento. Nuestro seguidor Víctor Manuel Martínez de Querétaro nos comparte el siguiente video tomado de una cámara de seguridad en su trabajo. Nos comenta que en ese terreno se dice que murió una niña y ésta constantemente se aparece en el lugar. Una tarde al parecer quedó grabada en la cámara de seguridad. Vamos a ver este impactante registro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Alfredo Pedraza nos comparte el siguiente video donde se graba una extraña actividad paranormal dentro de una habitación lo que queda registrado es sumamente aterrador. Vamos a ver este espeluznante documento. Gracias. 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 forge'. Se despedida. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almoderra. hasta la próxima.